En este video vamos a estar aquí principalmente yo haciéndome mi estofado La pinche madre Aguanten, 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 aguanten Y voy a irme a ver el equipo de buceo Bueno, principalmente después de haber comido Esperate, solamente quiero comer mi estofado Listo, perfecto Ahora sí muchachos, después de haber comido nuestro estofado Nos vamos a ir a la parte que es del buceo Que es en esta parte del mapa de aquí Espero que se pueda ver Exacto, ahí voy a estar colocando una Una imagen referencial Diciendo, ah, ahí es Y o sea, yo lo único que tengo que hacer Es irme por acá, y bueno, literalmente Inicio desde aquí porque, ya saben Es básicamente el lugar en donde todo el mundo se hace la casa A excepción de yo, que yo también me hice una casa por allá Pero eso, eso No me lo tomen en cuenta, ok A ver, las principales cosas que tenemos que hacer Es, eh, a ver Hay dos entradas Yo vi los tutoriales y vi que Todos se querían ir por el lado que era Más fácil y más conveniente, pero realmente Sí, es más fácil y más conveniente Yo solamente que me quiero Fregar la vida, realmente es muy sencillo Llegar acá, o sea, una vez que ya llegas La ubicación es de aquí, o sea, una vez que tienes el mapa Ya no es ni cómo perderse Es de aquí, pero si te vas por el otro lado Que sería esta zona de acá También, de hecho es Inclusive un poquito más válido, pero igualmente Donde esté la emoción del ambiente, si no Arriesgamos un poco, güey A ver, lo principal necesito que es tocar, exacto Que esto cargue y me lleve bien A ver, y lo siguiente Es tener la katana en las óptimas condiciones Para yo poder Darme la vuelta Y poder recoger las cosas, a ver Yo voy a irme por acá Y a ver, yo ya hice esta cueva Pero lo que pasa es que como no he jugado Deforest en unos Bueno, realmente no, ni tanto Porque hace unos días terminé jugando El de Forest, pero en supervivencia Más épico Y por cierto, aquí es donde les dejaría La cueva Pero, o sea Para que se den cuenta Realmente es Salida por salida O sea, es Básicamente lo mismo Solo que diferente A ver Ahí vamos Y ahí vamos Listo Tiene que haber otro Ah, ya Exacto Listo, a ver Bueno, ahorita mismo ustedes no estarán viendo nada Pero confíen en mí Solamente los estoy matando Ok Después de haber matado estos dos enemigos Realmente lo único que tienen que hacer Es irse por aquí Y dirán, ¿qué van a encontrar? Por aquí hay un montón de dinero Y bastantes cosas Así que Yo les recomiendo que sí se den la pequeña vueltita Chingados Ah, y también la parte del juguete de Timmy Obvio Porque si no Porque si no, este No avanzamos en la historia, papá A ver Cojo todas las cosas que necesitamos por aquí También pueden golpear los cuerpos Y les termina saliendo dinero Son como unas máquinas expendedoras Mira, por ejemplo Ok, esa no votó dinero Pero confíen en mí Votan dinero a veces A ver Está loco Aquí hay un libro Yo no sé mi personaje, güey Yo, literalmente Si estuviera en una isla desierta Bueno La verdad es que no está La verdad es que espero No está en una isla desierta Pero Recogería todo, güey Y si saben bien O sea, si alguna persona Yo que sé Sabía de alguna cosa De supervivencia y eso Sabe que el papel Tiene muchas funciones Aparte del Del solamente Leer contenido Tiene otros tipos de funciones Como Yo que sé Poder utilizarlo como Como papel Pero papel de baño Lo cual también sirve A ver, aquí tenemos otra imagen Que también viene con la historia Y o sea, lo que les digo O sea, realmente En los otros tutoriales Lo que hacían era Meterse por el otro lado Porque realmente salen desde Bueno, salen desde una cuerdita Que es hasta aquí Hasta este punto Pero Ah, ahí está Pero si se meten por acá Realmente Es del mismo camino Me hago entender O sea Solamente que El uno es Por abajo Y el otro es por arriba Así que Termino Lógicamente Terminan Recorriendo el mismo camino Y matando a los mismos enemigos Así que Ni para poder decir A ver De momento vamos a irnos por acá Y si no me equivoco Yo tengo que irme bajando por aquí Y matar a unos tipos Sí La verdad es que yo solamente Me acordaba de uno Uy, no puede ser Si hay como tres de aquí Un momento, un momento Quietos, quietos Quietos Quietos, quietos A ver Dato curioso Que pueden aprender Mientras estamos peleando aquí Este O sea Mientras están golpeando los tipos Algo que les puedo recomendar Es simplemente cogerles de lateral Porque ellos Van a Van a empezar a hacer el ataque Y van a hacerlo de manera recta Nah Y también que Traten de no golpearles con estamina Baja Porque si no Les pasa lo que yo Y empiezan a Golpearles de manera muy lenta Y tampoco es válido La verdad es que Debería de coger la linterna Porque según yo Se ve un poco mejor Pero O sea Como que esta luz Es más cálida Y se ve un poquito más ameno El video Aparte le voy a subir la El brillo Lo más que pueda O sea Para lo más que pueda Con tal de que se vea bien No voy a estar No voy a portarme como idiota Y voy a subirle todo el brillo Para que solamente se vea blanco Pero bueno Ustedes entienden Más o menos El dilema en donde estoy Ahí están los cuerpos Por si quieren quemarle Y hacer armadura de huesos La verdad es que yo De momento Como que no proceso O sea Literalmente Yo creo que Tampoco es tan necesario Pero No voy a decir nada A ver De momento Voy a terminar bajando por aquí Na 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 Y por si acaso Voy a terminar Cogiendo la linterna En un rato Para ver si se ve mejor O peor Pero Según yo se ve bien O sea Igualmente es una cueva Tampoco se va a ver Lo suficientemente bien Y aquí tiene que estar El traje de buceo Si no me equivoco Aquí está Listo muchachos De aquí encontramos El traje de buceo Ok Para las personas Que quieren encontrar El traje de buceo Y nada más Les agradezco Por haber visto el video Pero Si hay otras personas Que quieren terminar la cueva Como yo Que la voy a terminar Se pueden seguir quedando Y o sea Yo de todas maneras Les sigo agradeciendo A todos Ok A ver De momento Ustedes solamente Se van a equipar El traje de buceo Que está aquí Listo Y se van a ir para acá Listo Perfecto Van a irse Literalmente tampoco Hay para donde perderse O sea La cueva es bastante Intuitiva De modo para que No te termines perdiendo O sea Realmente O sea Yo ya dije No mames Una pared invisible Me acabo de chocar Y no puedo avanzar Nada viejo O sea Realmente Es bastante sencillo Una vez que ya le ves Aquí ya puedo salir Listo Ok muchachos Terminan saliendo En estas cavernas De aquí Y en estas cavernas Si no me equivoco Había Este A ver Dame un segundito Listo Había Chocolates Palos Y creo que Un poco más Ah Y estos tipos De aquí Que Listo Este Bueno Aquí también hay bombonas Por si no tienen Por si no fueron Al este Pero Ahí ve De hecho me sirve bastante Porque no tenía Justo el este Palos Bengalas Ah Bengalas Y Ah no Hay los chocolates Acá Ok Perdónenme Me he equivocado Me confundí del lugar Pero igualmente Ok Una vez que ya terminan De salir de este lugar Terminan de recoger Todas las cosas Solamente tienen que tener En cuenta una cosa Salieron de ahí O sea Salieron de esta parte De aquí Y nos vamos a ir Hacia la parte de acá Si se les cuesta Ahí ubicarse un poco Este hay como Un cadáver aquí Y ustedes solamente Pasan por aquí Y ya Listo Otra cosa más Con el traje de buceo Si es cierto Que te va a dar Un chingo de frío Porque realmente No No tenemos nada Que nos aísle Del frío Pero confíen en mi Van a estar bien O sea Literalmente Solamente son las marcas De frío Que van a aparecer Cercanas a ustedes Pero no No afecten nada Al videojuego Literalmente Ustedes si quieren A ver Espérense Yo como estoy grabando Si voy a hacerme Un Un este Solamente para que no se vean Estas marcas Porque no me gusta Porque después en el video Se ve así como que Ah Fuck A ver De hecho me voy a quemar Un poquito Ahí, ahí, ahí Perfecto Ahí se me va Y se me va más rápido El este Exacto, exacto, exacto Ahí Dirás de verdad Se te va más rápido No tengo ni idea Según yo sí Pero O sea Según yo sí Según yo sí Pero la verdad Es que no sé si funcione Aquí está la puerta Ok Esta puerta de aquí Ustedes pueden colocarle Cabezas Piedras Lo que ustedes quieran Yo le voy a colocar cabezas Porque valgo la Porque Andaba falto de piedras Y La verdad es que no tengo Tanto interés En tener las cabezas La verdad Aquí podemos encontrar Una parte que sí Está bien tétrica Que es la máquina Que revive los muertos Que ya lo vimos En el final de The Forest Y si no Este A lo mejor En la lista de reproducción Ahí está El este de The Forest Y son como personas Que estaban adorando Un Una salvación Que nunca llegó Por eso están aquí Y está muy tétrico Viejo Bueno Perdón Perdón Es que a veces Es que a veces Se me sale O sea literalmente Como que Ay Si es cierto Que aquí es donde Se encuentra la munición Del arma vieja Si ves Si te das cuenta Es que Hace tiempos No jugaba O sea Sé que digo Que Recientemente Lo he jugado Para jugarlo En supervivencia Pero Hace bastante tiempo Realmente A ver Espera Voy a aumentar esto Para que se pueda ver Un poquito más Y ahí mejor Creo que está mucho mejor Sí O sea Realmente Lo único Que hice En ese video Es tratar de sobrevivir Porque estaba bien manco Y no he jugado En bastante tiempo Porque realmente Lo que me pasó Fue que Me terminaron operando De las muelas Y no pude jugar Ni moverme Ni hacer ejercicio Y aparte me dio Una cosa de hemorragia Porque Se soltaron los puntos Uff Dios mío santo Sufrí como Dos días y medio Ahí Y aparte Con lo de los trabajos Que tenía que hacer Estaba más estresado Y entonces No cicatrizaba bien Ahí Bueno Esa es cosa mía Bueno chicos Ustedes lo que van a hacer Una vez que terminen aquí Van a terminar Este Yéndose detrás Del cuerpecito De este pobre hombre Y van a irse por acá Ok Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Hasta que ya Terminen pasando Estas dos piedras De aquí Creo que a partir De aquí Ya es un poquito Más largo el camino Porque Si no me equivoco A partir de aquí Ya salíamos O si no ya Valía madre Si no el proceso Ya valió Vamos a morir Todos Ah si 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 Aquí ya va Aquí ya tenemos Que subir Subir Ya Listo Y a partir de aquí Ya podríamos estar Encontrando ya Encontrando ya El parte final O sea que Aquí ya básicamente Solamente son palitos Y si no me equivoco Aquí no hay nada De la historia O sea ya Ya particularmente Nada De lo que debería de haber Y o sea Nosotros vamos a subir Tranquilamente y felizmente De la vida Y como les digo O sea Debería de coger la linterna O no Esa es una cosa Que me gustaría preguntar Porque yo Según yo Con el fósforo Si es cierto Que se ve Menos lejos Pero es cierto Que se ve un poquito Más ameno El lugar Se ve un poquito Más cálido Por así decirlo Es un poco raro De explicar Pero Espero Que la gente Me llegue a entender A lo que me esté Refiriendo Bueno chicos Vamos a irnos por acá O sea Realmente El juego Te dice bastante bien Por donde seguir el camino De hecho Hay una cosa interesante Me descargué El Song of the forest Pero No le he probado No le he hecho pruebas Así que si funciona bien Lo van a tener en el canal Así que Espero que les llegue a gustar Y lo puedan llegar a ver Y Y o sea Saber si está bien O está mal Más o menos Esa es la idea Bueno esa es la idea ¿No? A ver muchachos A partir de aquí Creo que ya Creo que ya me perdí No, no, no Sí A partir de aquí Toca subir Sí A partir de aquí Toca subir Y tenemos que entrar Y salimos en un lago Exacto Mi hermano Ya, 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 ya Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Nos vamos para arriba Y bueno Yo salí de noche Pero ustedes confíen en mí Van a salir mucho mejor Y por cierto Las texturas de los patos No sé por qué No cargan bien Pero bueno chicos Yo salí de noche Y nada más En fin chicos Espero que les haya gustado el video Me pueden ayudar con un like O un comentario Siempre Ya saben Forever in my heart Y espero no No alejarme tanto Y dejar de Y hacer los videos bien Espérate Ok chicos Si puedo matar al pato No sabía que podía matar al pato Realmente O sea Espérate Pero No me puedo llevar al pato Ok chicos No nos podemos llevar al pato Pero Y las plumas Dirás No sé Como que no me deja la interacción O sea Me deja la interacción de tomar Pero no de De O de estar con las plumas Bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Guapos Espero que les haya gustado el video Bye Bye